El Teatro Julián Carrillo, aquí en el municipio de El Mate, Tamaulipas, es la sede para que el alcalde Pablo González León rinda su segundo informe de labores. A casi dos años, cuando rendí propuesta para el cargo que hoy orgullosamente desempeño, puntualicé que había llegado el momento de poder demostrar en los hechos las ganas de servirle a este hermoso municipio. En nuestra administración hemos construido casi 300 acciones de cuartos dormitorios y baños sanitarios, en sectores de alta marginación y apoyando personas que más lo necesitan. Ustedes han tenido bien integrarse con todos los alcaldes y en esta ocasión aquí en el municipio de El Mate también con Pablo González. Sí, muy complacido estar aquí acompañando a nuestros amigos de El Mate, a nuestro amigo y compañero también Pablo González, en este su segundo informe, en donde estoy seguro de antemano que va a estar dando muy buenas cuentas aquí a todos, porque sé de su trabajo, de su compromiso, de su empeño, junto con su esposa han estado trabajando en la parte sensible. Porque en repetidas ocasiones ha tenido la oportunidad de acompañarnos en los excelentes torneos de pesca que hemos tenido en Padilla. Y hoy que rinde su segundo informe de gobierno no podíamos dejarlo solo, hemos venido a fortalecerlo como han venido algunos otros alcaldes. Hoy yo conociéndolo a él como persona sumamente comprometido con su pueblo y tratando de hacerle llegar los recursos que él pueda gestionar. Uno de los rubros que la dependencia es su cargo es la seguridad y vemos que aquí hay una estabilidad después de ya un tiempo que estuvo algo tranquilo. Sin duda, a partir de la estrategia de seguridad anunciada el 13 de mayo del año pasado, vino a fortalecer los esquemas de seguridad para toda la entidad. Fueron clasificadas cuatro regiones muy importantes, entre ellas una tiene precisamente su asiento aquí en el Mante. Pues hemos estado en constante comunicación y coordinación con el presidente municipal, el ingeniero Pablo González León, para sumar esfuerzos en beneficio del Mante. Te pongo un ejemplo, el caso de la gestión para autorizar el terreno que el municipio donó hacia el tecnológico o hacia el CENDI que se acaba de autorizar.